Hay personas ¿Por qué está buena conmigo? tan especiales Yo no puedo tener hijos Y yo una casa como esta que cambian tu vida Lo único que quiero es estar con ella porque me llena la vida de alegría Pero el pasado Está en la cárcel Antes o después se volverá Siempre vuelve ¿Tú estás enamorado de ella? para quedarse Me dijiste que se quedaría tres días y ya va para dos semanas Antonio Resines Se tiene que ir Maribel Verdú No tiene a nadie, solo a mí Jordi Moyá Tú eres el único tío legal que he conocido en mi vida La buena estrella Gracias por ver el video